El delegado del Issste en Veracruz, Enrique Pérez Rodríguez, informó que el Gobierno del Estado mantiene un adeudo, por lo que la Secretaría de Hacienda de Gobierno Federal junto a la Secretaría de Gobierno Estatal están afinando a cuanto asciende. Aseguró que dicha deuda no afecta las finanzas de la clínica, pero es algo que se debe resolver a la brevedad posible. Detalló que de los 523 mil derechohabientes que se atienden, cerca de 80 mil pertenecen al Gobierno del Estado. Indicó que en esta misma situación se encuentra el IPAX, donde se está resolviendo el adeudo de más de 600 créditos.